No puede uno de forma cobarde actuar de forma terrorista con la protección del régimen de Maduro en Venezuela para hablar de paz. Sin embargo, en Colombia las disidencias de las FARC atacan a la fuerza pública, continúan con el negocio del narcotráfico, asesinan líderes sociales, cometen homicidios colectivos. En Colombia nuestra fuerza pública la única tarea que tiene es neutralizar o capturar a individuos y criminales como Iván Márquez. Nuestra tarea es todos los días combatir esos símbolos del mal que tanto buscan afectar la estabilidad de Colombia. Propósito total de garantizar la seguridad, Iván Márquez es una amenaza para Colombia. No puede posar de político hablando de paz cuando sigue cometiendo actos terroristas en Colombia. Estamos en Expo Defensa. ¿Cuál fue el resultado de la Cumbre Orión, ministro? Hoy en la evaluación que se hizo de la campaña naval Orión, quedó claro que este esfuerzo multinacional de más de 40 países y 100 instituciones que busca combatir el delito transnacional del narcotráfico logra victorias fundamentales. Más de 500 toneladas incautadas en esta fase. Eso significa evitar que millones de dosis de droga, millones de dólares lleguen a los grupos narcotraficantes y por lo tanto lo que estamos viendo acá es un esfuerzo importante para lograr interdicción, para destruir laboratorios, para capturar a estos delincuentes y además hacer interceptaciones de todos esos semisumergibles que buscan salir de nuestras costas para llegar a Estados Unidos, a Europa. Los logros y los importantes resultados de la campaña Orión significa que un esfuerzo multinacional, coordinado e interagencial, permite que nuestras naciones se unan con un solo propósito, combatir el narcotráfico y permitir de esta forma fortalecer la democracia y la seguridad de nuestros países.